Hablamos ahora sobre la inseguridad. Dos casos específicos. Uno de ellos ocurrió en la zona de Fernando de la Mora. Varias personas que se encontraban en la vereda de una casa tras un rezo fueron atacadas por motochorros. En otro caso, un joven que festejaba su cumpleaños también fue atacado. Él se resistió y recibió un balazo. Fernando de la Mora, zona sur. Cerca de las 19 horas del lunes pasado, Violeta González y su familia culminaban el rezo de su marido fallecido y se disponían a sentarse frente a su domicilio para compartir, cuando de repente fueron sorprendidos por motos asaltantes armados, quienes violentamente exigieron a sus víctimas que entregaran sus pertenencias. Estaban todos acá afuera, mis sobrinos, mi nietita de cuatro años, la agarraron, le metieron, le tiraron ahí en el pasto a punta de pistola, llevaron carteras, celulares, dinero en efectivo. ¿Actuaron con suma violencia? Muy violentos, muy violentos. Estaban todos, el que, el muchacho que bajó, él no tenía casco, no tenía nada, pero el de la moto sí tenía hasta chaleco reflector. Cámaras del circuito cerrado instaladas frente al domicilio de las víctimas registraron el momento del atraco. El acompañante desciende armado del biciclo e intima agresivamente a los presentes, a quienes se los ve entrar en pánico. Incluso la nieta de cinco años de la mujer, quien se encontraba jugando en la vereda, fue amenazada por el delincuente, quien finalmente logró alzarse con una cartera con dinero y teléfonos celulares. Similar suceso ocurrió en la zona de Isla Abogado Luque, con minutos de diferencia. Federico Miranda, de 19 años, quien celebraba su cumpleaños con sus amigos y familiares en su domicilio, decidió salir por un momento a la vereda para comunicarse por teléfono con otro amigo, interino en que fue atacado por motosaltantes quienes le exigieron su celular. Sin embargo, Federico se resistió, motivo por el cual fue baleado en el hombro. Justamente anoche él estaba festejando sus 19 años y estábamos preparándole una pizza al Datacuá, yo con mi señora, y le dijimos, yo quité y le dije, anda a traerle ya a tus primos, amigos para que se sirvan ya caliente. Y salió a avisarle a sus amigos y sus primas que estaban todas ahí. En la vereda, en mi casa, y ahí le pasó lo que, le dispararon de atrás, ya iba a entrar en casa y le agarraron del cuello. Él hizo esto, por eso no lo tiraron en la cabeza, a Dios gracias. Entonces se descarta que podría ser un hecho de robo. Los delincuentes fueron tan inoportunos al punto de atacar a Federico cuando éste empezaba a grabar un audio vía WhatsApp. El audio que dura apenas tres segundos llegó a ser enviado al destinatario. En él se puede escuchar perfectamente el ruido del biciclo y el momento en que el joven fue alteado. No conformes con el frustrado asalto, los delincuentes en su huida decidieron atacar a los vecinos de Federico, quienes se encontraban frente a sus casas. Sin embargo, estos reaccionaron rápidamente y corrieron del lugar. Afortunadamente, el joven de 19 años baleado se encuentra estable y fuera de peligro. Cabe destacar que ambos casos mencionados son investigados por agentes de la Brigada Central.